Yo decía que el señor gobernador los saluda, siempre tiene una comunicación constante con ustedes, estudiantes de escuelas de Chilapa, de Chilpancingo, de Locotito, de Chichihualco, y algunas compañeritas de lo que es la Tierra Caliente. Buenos días, buenos días a todas y todos, buenos días, me da mucho gusto saludarles a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos aquí a la Casa Guerrero, buenos días a todas y todos, gusto en saludarles. Estudillo Flores, gobernador de nuestro estado. Saludamos con mucho respeto a nuestra Secretaria de Salud y Social, licenciada del cuarto año de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, Ana, diez de sus calificaciones, igual que la compañerita. Salud, licenciado Álvaro Burgos Barrera. Y la presencia también importante... Ven, mira, ¿en qué calle vives de la Margarita Luna? ¿En qué calle vives? Ah, usted es mi vecino, yo en esa calle vivo, es mi vecino. Muy bien, una foto. Volteate por la foto, yo. Una foto. Le pido de favor... Saúl Guadalupe Fernández Jaimes. Por favor, Saúl Flores de Jesús. Gracias. Gracias. ...el estado, a Gabriel Iros Tomazzi. Gracias. De licenciatura, de Tisla... Pedro, felicidades, ¿dónde vives? En Chilapa. Chilapa, muy bien. Le da un saludo. Se le usa... Pueden tomar asiento, por favor.